hola a todos buenas tardes buenas noches ya cómo van las cosas qué tal el día vamos a hacer un poquito con más calma que empezamos como muy acelerados pues por el tema de los tiempos poco a poco nos vamos acomodando la verdad es que yo disfruto mucho estos espacios son muy buenos a mí me encantan la verdad es de compartir bastante y se le da uno el tiempo volando y es una obra pues que vuela me confirman todos por fa si hay audios y tenemos todo en orden bueno y buscaron unas preguntas incluso la clase pasada el que quiera preguntar el que quiera aclarar algo del programa del tema pues de diseño como tal que habíamos tocado algo lo que sea por compartir listo todo bien entonces hay audio pero vídeo no ya el vídeo si ya debe estar ya está compartida por acá recordemos configurar el el chat para que quede para todos no sólo él no sólo privados sino para todos para que podamos participar bueno sigamos entonces ya quiero que no hay dudas preguntas inquietudes habíamos quedado en los datos generales un pequeño resumen entonces de lo que habíamos hablado es si pk es un programa un poco distinto a lo que normalmente se maneja en el en el en el comercio general del diseño del análisis estructural pues no trabaja como no trabaja con los modelos tradicionales los modelos en barra sino que trabaja es con el modelo físico no tiene el modelo analítico que es en general la barra sino que de entrada trabaja con las propiedades como lo vamos a ver tiene alcance de trabajos en bim hay mucho que configurar en los datos que lo que estamos haciendo en este momento es bastante conservador en ciertas cosas tiene sus ventajas y desventajas como lo hemos hablado y seguiremos un poco detallando disfrutar acá edwin antonio y no me veo como participante es así no hay si no sé qué puede hacer que raro y un link donde puede bajar el 7 que funcione pues a ver si el software directamente desde la página que es descarga 7 y ahí se puede descargar la versión de pruebas sin ningún inconveniente si hay de pronto otro tipo de versión ya en youtube se ven algunas formas de hacerlo pero pero desde la página la 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 versión la versión de pruebas la puede descargar perfectamente si no estoy mal es por 30 días yo uso la 2015 bueno pues la verdad es que los cambios los cambios desde la versión 2015 2016 hasta la de hoy pues obviamente son representativos pero no son sustanciales si alguien está trabajando con la 15 la dice lo puede hacer perfectamente ya son cambios ya más más de forma más funcionales en ciertos aspectos pero no es un cambio tan profundo porque el sistema pues del cipk se conserva ejemplo la versión 2021 que es la que estamos trabajando actualmente si va uno a mirar el detalle que tiene así como de nuevo que trae la función de que ya se puede diseñar la fundación a través de interacción sobre la estructura si es un modulito interesante permite hacer ajustes en unos ajustes en fundación que antes no se podían o sea son cositas más puntuales pero no es que sea un cambio profundo en el sistema de trabajo del cipk entonces perfectamente se puede trabajar con una con una anterior para el aprendizaje no hay el menor inconveniente ya para el tema de optimización pues ya cuando uno está trabajando si quiere trabajar ya en plenitud ahí sí obviamente hay que buscar la versión más reciente entonces digamos habíamos hablado entonces qué lo primero configurar estas notas se configura el concreto se configuran los perfiles de acero ya como lo habíamos visto se puede crear un concreto nuevo o configurar uno existente sin ningún inconveniente lo mismo el acero hablamos de la acción sísmica y la acción de viento y hablamos de las hipótesis las hipótesis que trabaja por defecto el si pecado si se quiere trabajar alguna otra pues se basa uno en una de las hipótesis existentes como el ejemplo que nos ponía un compañero con el tema del emposamiento o el granizo al no tenerlo como hipótesis yo lo puedo trabajar o como carga viva o como carga de nieve o similar porque pues no está todo el listado hipótesis completo pero si están las más trabajadas en general por acá nos compartieron en el chat de una una que trabaja muy bien en youtube bueno perfecto si se puede instalar genial sería genial para que todos practiquemos ya saben entonces que cualquier duda cualquier comentario perfectamente podemos entrar dentro de esa trabajo bueno vamos entonces a entrar un poco en lo que habíamos hablado la vez pasada que era el configurar la configuración directamente ya del acero el tema de las barras es supremamente importante configurar este tema de las barras porque recordemos una cosa el concreto no funciona por el tema de su vaciado como tal el concreto funciona es por la disposición del acero yo puedo perfectamente tener un pórtico vaciado y que el acero tenga una disposición completamente distinta entonces por ende su funcionamiento es completamente distinto no es lo mismo que yo tenga que la el acero de la viga pasa completo por la columna a que la columna sea la que tenga prioridad sobre el acero con que es lo que debemos trabajar y todos lo sabemos entonces si es muy riguroso en ese tema porque es tan riguroso si ven ese tema porque como si es muy riguroso con el tema primero del cálculo y primero y fuera de eso tiene una sección de planos bastante detallada entonces el de una pide ese tipo de configuraciones que pues que le permiten al usuario dar ciertas gabelas de decir bueno puede usar esto o aquello hay muchas opciones pero a la vez eso es muy bueno pero a la vez le genera al al usuario la obligación de configurar las todas entonces es bueno y a la vez tiene su mejor dicho el que quiere es el este que le cuesta si quiere muchas opciones se le tiene para que configurarlos y si las deja por defecto pues las deja digamos a responsabilidad las opciones generalmente por defecto son buenas pero digamos que hay unos temas ahí que se que es bueno mirarlos es bueno mirarlos y vamos a entrar a mirarlos entonces entramos en esta opción en la opción de barras de acero generalmente nosotros acá en latinoamérica trabajamos grado 60 entonces con este grado 60 hablamos en este botoncito y al darle este botoncito miramos los tipos de aceros miren todos los botoncitos que hay y todos estos botoncitos son opciones no sólo eso sino que acá hay para losas y para fundación entonces vamos a empezar a mirar uno por uno vamos a empezar por este que dice columnas tabique sus muros y también vamos a ir aclarando términos tabique es muros alguien alguien de acá alguien está del exterior o todos estamos conectados en colombia si de pronto alguien alguien está por ahí pendiente del chat tabique no es lo mismo acá en otras partes tabique por ejemplo aquí en colombia es simplemente el muro divisorio o es el muro ese pequeño muro que divide dos ventanas un morito que le llaman un morito de 50 centímetros generalmente divisorio nada que ver pero por ejemplo en argentina el tabique es el muro cortante lo que nosotros conocemos acá pues como el muro vaciado entonces en cipe hay que saber interpretar esos términos por eso hay que saber inter por eso hay que saber instalar la versión como habíamos hablado si la mexicana o la española o la argentina y tener claridad con ese tema entonces barras grados 60 latinoamérica como lo habíamos hablado estribos lo mismo y le damos a clanes estos botones entonces tenemos opciones de pilares vamos a empezar con estas opciones hay opciones de tablas de armado dimensionamiento para la comprobación luego dimensionamiento armado esfuerzos vamos a mirar a tratar de mirar una por una pero sin meternos tanto sea las más generales obviamente las las que las más representativas tratando de agilizar un poco pero también tratando de ser detallados para no dejar escapar detalle tabla de armado de columnas entonces miremos esta entonces empezamos acá arriba diámetros utilizables si ustedes se fijan acá en diámetros utilizables le damos clic acá en el en el lapicito entonces nos aparecen los diámetros milimétricos y los diámetros en pulgadas acá en colombia trabajamos diámetro en pulgadas pero por ejemplo en ecuador se trabaja diámetro milimétrico completamente entonces se cambiaría en todas estas opciones por el diámetro milimétrico nosotros tenemos acá para el acero longitudinal bien sabemos que que trabajar tres octavos en acero longitudinal no es que sea lo más normal lo más conveniente yo por ejemplo no la tengo aquí por opción yo creo que tengo no tengo la opción por acá voy a restaurar los valores por defecto que me lo permite estos son los valores por defecto si alguien la instala le sale así como está porque la que tenía la que la que estaba presentando era la que yo tenía configurada 3 sobre los valores por defecto y ahorita vamos a ver cómo configurar la plantilla para poder guardarla y poder trabajar entonces si le doy acá en los diámetros disponibles en el diámetro por defecto aparece media 5 octavos 3 cuartos y pulgada no me aparece 7 octavos por qué razón no sé no sé qué razón tenga cipe para eso yo obviamente yo la anexo y en los diámetros transversales solamente me aparece 3 octavos pero algunos de ustedes les habrá tocado muy seguramente hay casos en los que no los estribos con 3 octavos no es suficiente sobre todo en columnas redondas y incluso hay casos en los que se puede llegar a 5 octavos en edificios bastante delicados es muy escaso pero lo puede haber y ya cada quien le pone la opción que necesite acá sin embargo podemos dejar esto por el efecto académico obviamente lo vamos a dejar hasta 5 octavos y dejamos el diámetro longitudinal media 5 octavos 3 cuartos 7 octavos y pulgada entonces con eso salimos de esta zona configuración de las armaduras entonces separación mínima libre entre barras donde aparece la separación mínima libre entre barras en el capítulo o en el capítulo 7 de la ns de 10 cuánto cuánto aparece ahí lo que aparece acá es libre mínima la que aparece allá es más esa eje si no estoy mal entonces acá la la opción por defecto está bien pero si alguien la quiere configurar y decir no señor la libre mínima yo le puedo dar una holgura más y decir cumpliendo la norma y que hay cuatro centímetros perfecto o si por el contrario yo quiero dejar el buen espacio prefiero poner más diámetro que cantidad de barras le puedo poner una separación libre que sea de 7 centímetros fácilmente aunque no es lo normal y la separación máxima entre barras porque está bien que se cumpla la separación mínima pero también una máxima 30 centímetros está en el c763 la separación libre y las y noticias de la separación máxima en la nsr 10 el lado mínimo del pilar el cual le colocamos las barras en las caras sabemos muy bien que si yo tengo una columna digamos 25 por 60 pues la mayoría del refuerzo va a estar concentrado en la cara de 60 pero nos pregunta acá a partir de qué longitud de que digamos acotado de sección le vamos a poner una barra intermedia a la sección pequeña entonces la opción es se le puede dar desde 25 desde 30 desde 20 quien dicta eso el criterio del diseñador mire que nos aparece la opción desde 15 desde 15 ya es algo pues tener en 15 centímetros tres barras es bastante pequeño pero si pero nos da esta opción perfectamente no es lo normal no es lo normal tener 15 centímetros obviamente sabemos que en son en la nsr 10 no hay un tamaño claro y especificado para una amenaza de mi cabaja pero en intermedia y alta son 25 y 30 centímetros respectivamente generalmente en zona sísmica baja se maneja hasta 20 pues teniendo en cuenta la referencia de nsr 98 entonces 25 centímetros puede ser bien pero algunos dirán no a partir de 30 ya si le pondría la barra puede ser entonces y entre el criterio cuantía mínima el 1% está así pues no es muy pues esa siela de la norma entonces no es modificable y luego nos aparecen estas opciones acá vamos a entender un poco cómo funcionan estas opciones que es lo que pasa dice acá esquinas y aparecen unos diámetros y luego aparecen calas otros diámetros que nos quiere decir este cuadro nos quiere decir que si yo en las esquinas tengo barras de media entonces qué barras permito yo en las caras a qué se refiere si pecar con eso hombre pues no tiene mayor sentido que yo tenga una barra de media en las esquinas y que las barras internas sean de pulgada pues eso no 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 tiene un mayor sentido entonces uno configura esto de tal manera que si tenga sus opciones claras para definirse como le agregamos siete octavos no aparece ni ninguna señalada acá entonces yo diría que hasta un diámetro mayor es posible por ejemplo si yo tengo las esquinas de media hasta cinco octavos si yo tengo cinco octavos es hombre hasta tres cuartos si tengo tres cuartos hasta siete octavos y si tengo siete octavos hasta pulgadas y lo mismo en el otro sentido entonces yo diría que forma una diagonal acá si yo tengo una por ejemplo en las esquinas de pulgada ya tener cinco octavos es muy bajito no tiene mayor sentido de cinco puede ser hasta de tres cuartos esto lo dicta que el criterio de cada uno de nosotros alguno dirá no para mí si no tiene mayor problema pero yo tener en las esquinas tres cuartos y en el medio y en las caras de media no eso no es que sea lo más óptimo podría quedar así puede quedar esta línea así como tal quitándole hombre le va a quitar las tres cuartos y que a esta franja aquí como tal los estribos hombre yo tener digamos una barra longitudinal de media con con estribos de cinco octavos no eso no tiene ninguna presentación en absoluto entonces qué hacemos definimos acá hasta qué diámetro se maneja podría ser por ejemplo algo así ya ya para las cinco octavos para yo manejar cinco octavos tiene que ser que yo esté manejando barras de pulgada necesariamente absoluto entonces yo diría que estaría algo como así yo señalo los estribos que necesito acá qué hace si p en estos casos qué hace si p como yo tengo esta variabilidad en la configuración de secciones entonces él internamente genera unas opciones unas opciones de sección un compañero creo que fue germán el ingeniero germán que figura como ingeniero de mar pero se se nombra como un ver humberto nos había hablado en la en la primera clase de que si pecar trabaja por capacidad y con esto usted o sea se llega a esa conclusión si pecar lo que hace es guardar un archivo una base de datos de las secciones con las que usted puede estar trabajando y evalúa cada una de esas opciones cuando uno corre el programa de tal manera que verifica cuál es válida y obviamente obtiene la más óptima en términos de todas esas caras de todas esas secciones que uno tiene pone la más óptima entonces es un diseño por capacidad eso hay que entenderlo yo tomo esta 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 sección tiene la capacidad de hacerlo y así es que trabaja me pregunta rafa por acá hay algún problema que el diámetro de las esquinas sea menor de las caras no no hay ningún problema el problema en realidad rafa es que si que yo tenga en las esquinas tres octavos y en las caras tenga de pulgar pues no 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 cuadra si no tiene ninguna presentación eso en términos de desempeño sísmico y de utilidad sobre todo yo no puedo exigir una columna en una exigencia donde tengo una barra tres octavos y al lado tengo una de pulgada no eso no cuadra de ninguna manera obviamente la de tres octavos va a llegar al límite y la otra ni se va a inmutar eso no tiene sentido pero si hay una pero si hay una diferencia de un solo diámetro pues no le veo ningún inconveniente les estoy dando mi criterio y todo lo que yo vaya a presentar en estas notas va a ser criterio personal sí entonces si alguien considera no no es así perfectamente es válido también porque como lo hablamos en el momento de las consideraciones todos trabajamos acá en zonas de amenaza distintas yo estoy en medellín trabajo en zona de amenaza sísmica intermedia aunque a veces hago diseño para zonas de amenaza sísmica alta sí y a veces para baja pero lo normal es yo trabajar acá en zona de amenaza sísmica intermedia pero hay algunos que tienen mucho más mucho más énfasis en la zona de amenaza sísmica baja si está concentrado en los llanos y está concentrado en algunas zonas de la costa y tienen un criterio un poco distinto al que yo manejo entonces es válido y si lo quieren compartir acá sería genial porque así aprendemos todos ya no yo trabajo así o en el diseño lo trabajamos hasta entonces yo me baso un poco más en ese criterio ahora también les voy a decir algo y que quede claro yo soy soy más de la tendencia de pues entre comillas de calle yo soy muy de calle muy de d muy práctico yo normalmente en las universidades en este momento están convocando son profesores y de investigación de hecho para uno dar poder dar clase necesita maestría o incluso doctorado yo por ejemplo en este momento no puedo editar clases en una universidad como la universidad nacional porque exige ya tener yo apenas estoy haciendo un máster en este momento no lo podría hacer y normalmente la persona que está trabajando muy metida en investigación entonces da una clase muy académica ahí es cuando el profesor sale y empieza a hablar más de con base en los libros bueno entonces vamos a demostrar la fórmula de las en las columnas de dónde se obtienen los esfuerzos de dónde aflexión acortante en fin todo ese cuento y y se vuelve y si es muy metido en ese tema en cambio en en este caso lo que estamos mirando acá es un poco más enfocado a lo de calle por supuesto que eso es interesante mirar en lo que winney de dónde sale el tema de flexión el tema de cortante pero la idea es que busquemos acá es y es el enfoque medio es mirar soluciones pero para de una vez aplicar en calle de tal manera que cuando entremos a una empresa podamos decir bueno cuando ya esto funciona así guasa y que no nos quedemos con lo que está en los libros y entonces por eso es que por eso es que mi respuesta es totalmente válida pero también puede ser digamos controvertible sin ningún inconveniente porque es un tema de criterio y así están y así y con ese criterio les digo lo de las caras pues yo perfectamente así como está acá puedo tener en una esquina una barra de siete octavos y en una cara una de tres cuartos perfectamente válido para mí si alguien considera que le puede poner las cinco octavos con unas siete octavos perfectamente la puede señalar entonces como les decía ahorita el hecho de yo agregar una sección aquí entonces va a haber una sección más en la base de datos y qué va a pasar con eso que entonces el programa va a tardar más tiempo en hacer el análisis que es una de las desventajas que tiene si pecar que cuando uno corre el programa pues si yo corro por ejemplo el rcb el rcb se demora segundos o sea literalmente corriendo un programa un edificio no yo no no recuerdo un caso de que pasa de diez segundos es generalmente no no demora más de cinco generalmente incluso en muchos casos es inmediato en cambio en cipk en algunos edificios muy cargados se queda dándole vueltas porque obviamente tiene que analizar todas estas secciones que estamos conformando entonces mientras más datos tengamos más se demora el programa en correr dónde están esas armaduras aquí aparecen ver armaduras generadas me está saliendo la opción no me la deja sacar porque no hemos configurado la de los pilares circulares ya confirmó ya configuramos la de los la de los rectangulares pero en los circulares aplica lo mismo si yo tengo barra longitudinal de siete octavos qué estribos puedo trabajar a mi criterio sería así si yo tengo longitudinal siete octavos hasta de media y si tengo de pulgada hasta de cinco octavos y con eso sería tendremos un criterio para mí como les digo válido y entonces aquí aparecen todas las armaduras todas las armaduras generadas para columnas todas las combinaciones posibles entonces aparece cuatro en esquina por ejemplo esta sección que tiene lado 30 en x y lado 30 en y una 30 30 y aparece en esquina cuatro de media y en la y en las caras dos de cinco octavos así como aparece acá esa es una combinación la otra es así la misma configuración pero con las barras en la cara en y entonces él verifica si corro entonces el elemento bueno empiezo la sección uno luego no me cumplió la sección dos a esta sí entonces dejemos esta es un trabajo a un es un trabajo bastante pedioso por llamarlo así que obviamente es pues es un programa muy óptimo en calcular todo ese montón de secciones en evaluarlas pero que te que toma su tiempo entonces hay que tenerlo presente pero eso también es bueno o sea de cierta manera le brinda al usuario le vamos a evaluar todas las opciones y le vamos a dar la mejor opción eso en ese sentido es muy bueno y la otra ventaja es que trabaja al gusto de uno hombre a mí me gusta es así yo quiero una sección así si yo quiero trabajar sesiones así pues evalúenme las así no es que me va a sacar lo que le dé la gana y entonces ya después me toca reconfigurar a mí todo entonces aquí me salen todas las combinaciones viene que aquí como estamos en esta esto es dándole para la 30-30 mire la cantidad de opciones que tenemos si yo le digo acá por ejemplo 40 mire la otra cantidad de opciones que me saca entonces entonces a la hora de yo tener una sección aquí por ejemplo para las 40-30 tengo 103 opciones entonces si yo tengo en el modelo una columna 40-30 el programa general en el programa va a recorrer toda esta base de datos a ver cuál es la mejor opción hombre un programa muy óptimo pero por eso es que se entiende un poquito el demorarse al correr listo entonces queda muy claro acá hay alguna duda de cómo se configura esta parte de armado de columnas separación libre mínima entre barras como lo habíamos hablado 5 centímetros hay una opción acá el diámetro del estudio secundario siempre segura del principal es decir si el gacho interno que le vamos a poner siempre va a ser del mismo diámetro o se permite generalmente hombre para optimizar una sección pues que sea de lo mismo si es lo tradicional yo le puedo decir acá grabar opciones por defecto ya con eso cada que yo inicie el programa me va a trabajar así pero lo normal como esto tiene o sea mire que apenas estamos en la primera opción del primer cuadro de columnas entonces ¿qué hace uno para esos casos? aquí hay una opción que dice exportar entonces yo puedo exportar esta configuración porque puede pasar de que a mí me llegue un proyecto supremamente especial en el que yo me vea forzado a cambiar la configuración entonces ¿qué hago? le puedo cambiar la configuración le puedo cambiar la configuración y lo que hago en ese caso es generar otro archivo entonces yo le voy a dar aquí a exportar y le y ¿qué hago? entonces uno le pone un nombre alguien le podrá decir tabla armado columnas es lo típico acá yo en mi criterio en mi criterio lo que hago es grabarlo con la fecha de tal manera que se me generen varios si tengo varios archivos entonces tengo con la fecha como reconocerlos entonces yo por ejemplo si fuera a guardar este entonces le pongo 2021-0203 y le pongo armado de columnas y alguna característica especial entonces digamos por ejemplo acá sería el curso hombre esa es la configuración del curso entonces le digo aceptar él me dice desea marcar los datos como valores iniciales yo le digo que sí entonces ya esa va a ser mi opción lo que yo puedo hacer entonces en ese caso es traerla nueva o sea si voy a traerla aquí me aparecen todas las opciones miren las que yo tengo yo configure una para el armado de columnas el 31 de octubre del 2020 y tengo otra del 29 de noviembre y aquí me las guarda en donde las guarda en una carpeta en una carpeta interna del programa entonces yo las puedo guardar de esa manera así como está acá entonces es la ventaja de guardarlo con la fecha y con un nombre representativo pero cada quien lo puede guardar obviamente a su gusto ¿sí? listo sigamos sigamos acá ya podemos seguir acá entonces permítame un momento por favor armado horizontal pero este ya no es armado horizontal ahorita estábamos configurando el armado longitudinal pero para columnas ahora lo que estamos hablando es armado horizontal pero para tabiques y muros entonces en ese caso aplica digamos como la misma esencia de lo que estábamos de lo que estábamos hablando ahorita en columnas ¿qué diámetros se utilizan? bueno aquí los puede elegir y acá todas las combinaciones aparece cara de menor armado y cara de mayor armado entonces lo que le dice a uno es el mismo conflicto que teníamos ahorita si yo tengo una barra de tres octavos entonces el mayor armado ¿cómo quieren ustedes que pueda ¿cómo creen ustedes que pueda aparecer? y se debe y entonces si alguien quiere tener todas las configuraciones que es totalmente posible o sea todas estas combinaciones entonces lo puede dejar por defecto pero si alguien lo quiere trabajar ¿sí? si alguien lo quiere trabajar digamos mirar una por una entonces pues hombre se configura se saca el rato y se configura entonces digo que la configuración de esto es o tan profunda o tan o tan poco profunda o digamos tan superficial como lo quiera el usuario si yo quiero dejar eso por defecto simplemente pues lo dejo pero tiene algo de lógica por ejemplo que yo diga que si tengo que la cara del menor armado sea de cinco octavos cada diez centímetros como aparece acá vamos a ampliar aquí a ver si me deja aquí ampliar un poquito yo tenga el mayor armado o cinco octavos o tres cuartos o pulgadas no no que tenga no que tenga menor porque estamos hablando que es el menor armado ¿sí? entonces sería configurar una por una acá también podemos hacer lo mismo yo le digo especial le doy un nombre podemos utilizar exactamente el mismo criterio 0203 le decimos armado horizontal de muros y le digo curso entonces ya sé que esta es la tabla que generamos en el curso y le digo añadir a biblioteca y ya me queda acá entonces yo puedo tener las tablas por defecto o la tabla de diámetros métricos como las utilizan en Ecuador o la tabla de armado la que generamos en el curso de verdad que conozco muchos ingenieros que le han sacado al rato esto pero con toda la gana o sea de sentarse a realizar las tablas una por una yo he hecho muchas pero pero no a profundidad como 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 las personas que le han sacado el rato pero con toda la gana porque yo no lo he hecho totalmente a profundidad se los confieso totalmente porque porque digamos que los muros generalmente yo no los trabajo acá yo yo los muros los trabajo en RCB entonces yo esas tablas por ejemplo no le saco tanto el rato en cambio el RCB para mí a mi gusto es mucho más óptimo en temas de muros que yo les decía que ese era uno como de los pocos cosas que de los pocos digamos elementos que me gustaba trabajar en Citecar entonces yo los muros en cambio hay gente que trabaja todo en Cite y le saca el rato entonces yo por ejemplo a muros casi no pero por ejemplo a coluna se diga si le he sacado el rato y los he configurado con todo con toda la decencia del caso a criterio mío si entonces hay alguna pregunta hasta acá alguien quiere aportar algo tienen algo por decir alguna duda no sé ustedes dirán seguimos acá con la misma tabla exactamente la misma tabla de los muros simplemente que para el armado vertical entonces yo puedo configurarlo ingresar borrar lo que yo quiera editar acá y lo mismo especial añadir la biblioteca le cambio el nombre 2021 0203 armado horizontal horizontal de muros curso y le doy añadir la biblioteca y ahí me queda ahí me queda listico le digo aceptar seguimos tabla armado principal de ménsulas entonces vamos a mirar qué tabla hay acá me corregió sí es vertical es cierto yo le puse horizontal es cierto es vertical entonces armado horizontal de ménsulas qué acero puedo yo en el diseño de mezcla qué diámetros estoy dispuesto yo a poner horizontalmente en las ménsulas entonces yo puedo elegir acá me dan la opción de ponerlo desde tres octavos hasta pulgada y tres octavos y yo puedo decidir acá como esto evalúa por capacidad entonces yo puedo decir vea qué número de barras puedo que me dé la opción de dos tres cuatro aquí aparece hasta veinte barras de un ancho de cero a mil si yo quiero que se conserve esa opción perfectamente válido lo puedo hacer si yo considero que yo esa tabla de armado horizontal prefiero que solamente llego hasta cinco octavos entonces llego de aquí para abajo todo esta toda esta zona de aquí para abajo y la borro aquí está la opción borrar borro toda esta opción ¿cómo lo decido? a criterio cada quien cada quien lo puede hacer a su manera y lo mismo exportar yo puedo editar esta tabla le digo aceptar y lo mismo acá exportar y le digo la misma historia dos mil veintiuno cero dos cero tres armado horizontal de ménsula curso para que pues para no perder mucho tiempo en los nombres voy a tratar de minimizar un poquito ¿sí? y le digo ahí exportar y list ya se exportó y yo puedo decirle acá tabla biblioteca la la decido acá ¿cuál? esta fue la que yo acabé de crear le digo aceptar y listo hay una que yo ya había creado anteriormente entonces puedo elegir me da la opción y aparece exactamente la misma tabla pero para el acero longitudinal ya cada quien a su gusto nuevamente aquí me aparece de tres octavos y de media no más ¿sí? muy bien seguimos dimensionamiento terminamos lo de tablas de armado seguimos con dimensionamiento y comprobación reducción de longitudes de anclaje en columnas entonces dice acá se recomienda la reducción de longitudes de anclaje y de empalme debido a las tensiones de trabajo en las barras inferiores a la máxima admisible cada quien a su criterio usted creerá que le es bueno hacerlo y aparece la opción de hacerlo en la última planta o hacerlo en todas las plantas ¿por qué? ¿por qué aparece la opción de una reducción de longitud de anclaje en el último piso? el cuento en el último piso es que la barra cuando llega al nudo superior y estamos hablando en columnas él genera un gancho pero la longitud de desarrollo no es que sea la más óptima por llamarlo así eso no va a trabajar de la mejor manera pues es la opción que nos está dando acá CPC va a decir hay una posibilidad de que no se alcance a dar el desarrollo completo entonces le dice acá si usted considera que 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 cuando los esfuerzos son menores a los esfuerzos de trabajo le baje la longitud de tracción para para bajar digamos costo hágale esto es criterio mire todas las opciones que nos brinda CPC y todo esto lo evalúa en el momento de correr el programa entonces a gusto a gusto de cada quien ¿sí? seguimos acá criterios de simetría esta es la opción si yo si yo si yo quiero digamos no respetar la simetría en la ubicación de barra sino que quiero ponerle un criterio establecido pues la verdad es que tiene que haber alguna razón especial para hacerlo si alguien lo quiere hacer le calcula un porcentaje con esta fórmula y lo pone acá pero generalmente no no trabajamos con eso criterio de continuidad ¿qué criterio aplica acá? le dice un hombre yo yo puedo tener diámetros de barra más grandes arriba que abajo o más grandes abajo que arriba ¿cómo lo prefiere usted? y entonces le pregunta el área de armado colocada en un nivel debe ser mayor o igual al nivel superior entonces aplicar no aplicar desde dónde o no aplicarlo entonces mire que es muy interesante no sólo no sólo por el tema de no sólo de la evaluación del software sino de un del conocimiento que uno tiene porque se ve uno muchas veces este que me están preguntando y yo y yo no sé eso o si lo sé o o dónde aparece entonces trae un montón de de digamos de configuraciones porque son bastante detallados en ese cuento entonces uno puede decir hombre no yo no voy a aplicar ningún criterio el diámetro que me lo saque como lo calculó entonces le quito no aplicar criterios o o que no tenga en cuenta el criterio de que el acero debe ser mayor en la parte de abajo y que puede ser mayor arriba bueno acá aquí en la subción ¿sí? columnas metálicas sencillo el pilar de el pilar del tramo de abajo debe ser superior al tramo de arriba es lo lógico si usted no lo quiere así sino que quiera el contrario generando tremenda irregularidad pues le quita la opción o por alguna razón en especial o por un proyecto especial por ABC razón pero lo lógico es que sea así factor de cumplimiento exigido entonces si vamos a evaluar un muro por ejemplo vamos a evaluar un muro entonces yo tengo la evaluación de un muro y resulta que todo el muro me está cumpliendo sin ningún inconveniente pero tengo por acá una puntica muy pequeñitica que no me cumple que digamos por una una puntica que tiene un esfuerzo exagerado por alguna razón ABC entonces hasta qué punto estoy dispuesto a tolerar que esos punticos me generen el no cumplimiento del muro ¿sí? hasta qué punto entonces el porcentaje es ese punto o sea yo digo no que el 95% de la sección me cumpla o por el contrario voy a ser muy conservador me tiene que cumplir el 100% si no me cumple el 100% entonces no sencillamente hasta qué punto estamos dispuestos a eso un 95% generalmente la opción por defecto es el 90% si no estoy mal yo le tengo el 95% ¿sí? opciones de ménsulas cortas lo mismo criterio que sea monolítico como la permite sobre columna endurecida sobre columna con rigurosidad débil pues miren la cantidad de opciones que me permite configurar pilares secundarios entonces sabemos que el sistema de resistencia sísmica está conformado por columnas y vigas pero hay algunas vigas que no hacen parte del sistema de resistencia porque están simplemente dispuestas para sostener parte de la losa ahora bien hay columnas que tienen exactamente el mismo efecto por ejemplo si yo tengo una columna que va a sostener solamente una pérgola entonces ¿qué quiero yo que me evalúe el programa respecto a esa columna? si yo la voy a considerar como que no haga parte del sistema de resistencia entonces le da la opción comprobar el cortante de diseño entonces aparecen todas las opciones ¿qué quiero yo que me corrobore en esos pilares secundarios? o simplemente algunos dirán no pues si yo si yo tengo esa columna solamente para que no haga parte del sistema entonces que me lo corrobore a carga vertical simplemente o algunos dirán no yo si quiero que tenga en cuenta ciertas consideraciones del sismo porque igual está atado a la estructura entonces debe tener debe tener un funcionamiento de elemento no estructural hombre criterio criterio yo diría que hay que corroborar ciertas cosas porque igual está atado así como los muros a pesar de que no tienen diseño no están dentro del sistema de resistencia sísmica igual tienen que tener un mínimo de comportamiento pero alguien puede decir no eso eso se comporta distinto solamente a carga vertical es un tema de criterio agrupaciones de pilares cuando cuando si pecal a la hora de a la hora de generar por ejemplo planos él puede decir hombre yo voy a tomar voy a optimizar el cuento y voy a considerar varias columnas como como típicas o sea varios tipos varios tipos de columnas y trabajarlos bajo el mismo diseño entonces sería homogeneizar el diseño de varias columnas lo acepta o no lo acepta bueno cada quien a su criterio si seguimos acá dimensión disposiciones de armado entonces disposición de barras longitud máxima este factor por ejemplo es muy cambiante en un diseño porque no es lo mismo que yo esté diseñando un edificio para que vaya a ser construido en chapinero si en Bogotá en plena zona en plena zona de ciudad a que yo esté diseñando una edificación que va a ser en Biotá en un pueblo o que vaya a ser en los llanos por allá adentro en un lugar donde yo no tenga la facilidad del transporte de acero entonces si yo puedo perfectamente llevar el acero la longitud de 12 metros de acero entonces la pongo acá pero si definitivamente no la puedo hacer entonces tengo que cambiar si yo voy a diseñar un edificio para un pueblo por ejemplo o una casa yo aquí le debería poner en la longitud máxima de barras verticales 6 yo no pues mandar un camión o conseguir acero en un pueblo de más de 6 metros es muy complicado ¿sí? en cambio y el mínimo pues lo normal es 3 metros puede ser que alguien pueda considerar unos 5 pero eso obviamente aumenta el desperdicio entonces depende de cada proyecto uno puede grabar pues por opciones simplemente 9 y 3 como la tengo yo pero alguien puede decir no, yo voy a trabajar todo en ciudad entonces todo es 12 ¿sí? solapes a nivel de planta ¿cómo colocar el armado? con solapes a nivel de planta con sin superposiciones intermedias o con superposiciones a nivel de planta bueno cada quien lo puede elegir aquí dice cuando una columna no está conectada en alguna planta o tiene tramos cortos se colocará el armado sin superposiciones o con superposiciones ¿con qué objetivo? como aparece acá por el el efecto de generar columna corta ¿usted qué prefiere? si yo tengo una superposición ¿sí? ¿lo va a tener en cuenta o no lo va a tener en cuenta? yo diría que eso depende de cada diseño ¿sí? entonces aceptar cortar espera el último tramo lo mismo que yo les mencioné ahorita del último tramo si PK tiene un tema muy profundo con el tema del último tramo de la columna o sea lo tiene como un tramo bastante especial porque considera ese funcionamiento muy distinto a cualquiera de los otros tramos entonces le 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 genera le genera un un digamos un punto muy especial de configuración dice acá es necesario anclar el armado aunque es en general es necesario anclar el armado de la columna en su última planta como normalmente lo hacemos es costumbre que en muchas zonas cortar directamente las puntas de anclaje entonces no generar el gancho porque hay veces es difícil generar ese gancho porque mucha gente no lo hace porque cuando se pide el acero cuando se pide el acero digamos figurado al momento de estar construyendo claro llega digamos cambia un poquito por temas de obra el armado en el traslapo y cuando llega cuando llega el acero al último tramo entonces el gancho queda o más abajo o más arriba entonces mucha gente que hace lo deja simplemente abierto no le pone eso y aquí considera la opción entonces el programa le dice le permite hacerlo pero dice pero no entonces pero entonces encarecidamente le dice no seleccione esta opción ya que quedaría al lado de la inseguridad entonces le dice vea hágalo pero entonces tenga en cuenta esto si lo que le dice acá reducir el coeficiente de potramiento es un tema muy profundo que otros software generalmente no lo tienen transiciones por transiciones por cambio de dimensiones esta opción es la típica por defecto la verdad según la 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 relación de ancho y altura generalmente es punto 16 eso tiene que ver con el tema de que tanto asume la 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 cortante bueno la verdad no conozco muy bien este punto pero si sé que este es el valor por defecto si redondeo de longitud de barras pues cada quien puede decir 10 centímetros 5 centímetros a 20 según lo que esté acostumbrado a trabajar yo generalmente lo redondeo a 5 centímetros empalmar en la zona central pues es lo lógico buscar empalmar pero pero en algunos proyectos se podrá decir que no por alguna consideración especial pero es lo normal opciones de arranque esta opción es esta opción es importante y vamos a analizarla dice acá yo quiero que la longitud sea yo quiero que el arranque sea con un traslapo en la zona de la zapata o la quiero completa dependiendo de digamos el proceso constructivo que se maneja ahora bien dice acá longitud horizontal del anclaje en el arranque entonces que le está pidiendo uno acá si yo tengo voy a tratar de dibujar aquí una zapata yo puedo tener entonces una barra que llegue hasta acá y voltea acá una cosa es esta longitud la longitud digamos este digamos por ejemplo es una L1 y esta otra de acá es la L2 o sea la longitud del gancho entonces que le dice que le dice a uno acá en la auxilio de arranque yo tengo que garantizar de que tengo una longitud de desarrollo para esta barra para la barra de la columna esa longitud quien la da la da o este L1 o este L2 o la suma cuál es el problema de que este L1 tenga una un mayor valor y este tenga un poquito valor de que entonces si este es un gran valor el L1 me va a el espesor de la zapata por ende hay un desperdicio entre comillas de concreto entonces yo más fácil prefiero que si necesito más longitud de desarrollo lo transfiera a este L2 al anclaje al anclaje del L2 no al del L1 entonces en esta longitud yo le puedo decir vea considéreme hasta 80 centímetros o hasta un metro o sea le puedo dar la holgura de decirle hombre considera el valor que necesite entonces yo le pongo un valor alto 80 centímetros pero si yo acá le digo no señor es que el valor digamos máximo es el del gancho entonces yo puedo considerar 40 centímetros entonces él va a reducir la longitud de L2 a 40 centímetros y la otra se la va a trasladar a L1 por ende le van a dar espesores mucho más grandes a la zapata entonces cada quien lo maneja a su manera hay hay varias opciones acá de cómo de cómo trabajar esa longitud yo le recomendaría como les digo dar una opción acá alta por ejemplo 80 y que y que el software calcule con esa holgura en el gancho que si necesita más longitud la transfiera en L2 y también la opción de decir usted dentro de la zapata va a considerar estribos o no y le da la opción de decir vea le puedo poner estribos de montaje que uno mismo le da la opción de cuáles estribos mínimos que él lo calcula según la norma o sencillamente sin estribos aquí como está acá mire la cantidad de opciones en palmes en muros ah bueno me pregunta aquí en el chat el valor del punto 16 es porque se recomienda una pendiente de 1 a 6 o es otra consideración eso va ligado al tema de la sección al manejo de la cortante en la sección de hasta qué punto absorbe hasta qué punto la viga pues tiene la sección óptima para absorber los esfuerzos entonces le dice qué tanto ancho respecto a la altura tiene entonces le dice punto 16 pero uno lo puede alterar en lo que yo tengo entendido ese valor dice Rafa ¿por qué la longitud de desarrollo la amarra al espesor de la zapata sin la barra puede tener su longitud de desarrollo por encima del nivel de la zapata usted mismo lo puede configurar para eso no necesariamente lo puede tener en la zapata lo que pasa es que en algunos casos en algunos casos la zapata la hacen directa casi que directamente a nivel de terreno entonces todo va a estar todo va a estar ligado al tema de la zapata usted simplemente en ese caso le dice hombre va por traslapo y no quiero que absorba esa longitud uno lo puede configurar o lo configura que todo lo absorba el gancho como les dije o todo el L1 es a gusto es a gusto perfectamente pero él necesariamente así la longitud de desarrollo la absorba arriba en la zapata él va a tener en cuenta una longitud de desarrollo generalmente porque el software se va a la vía y no considera el tema del 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 pedestal por lo que les estoy diciendo en alguna construcción puede suceder algo así es una posibilidad longitudes de empalme ya esto es un tema ya muy muy de muros la verdad no lo he no me he metido mucho con este cuenta con este tema la longitud de empalme que dimensionará el programa para el armado vertical dos veces la longitud de la barra para la separación bueno es un tema de criterio también opciones para armado de estribos entonces este es un tema importante yo puedo decirle de que de por por defecto de una vez tenga la zona la zona digamos confinada confinada como aparece en esta opción tanto en cabeza como en pie de columna así o puedo sencillamente dejarlo como colocar estribos en encuentro de dosa esto no quiere decir de que no de que a la hora de calcularlo no los vaya a poner sino que lo que quiere decir es que si usted lo deja así como está le da la opción de que si no las necesita si no las necesita entonces lo deja así o sea le da la opción en cambio si yo le debo esta opción ya por defecto todas van a tener van a estar así yo recomendaría dejarlo así como está para que tenga todas las opciones de evaluación aunque generalmente en columnas tenemos obviamente zona confinada y no confinada pero pero es muy bueno tenerlo tener esa opción y el recubrimiento obviamente pues generalmente para columnas trabajamos 5 son las 7.45 yo creo que podemos dejar así por hoy vamos acá en dimensiones de armados ya de aquí en adelante digamos son más puntuales más puntuales las configuraciones nos va a rendir un poco más pero ahí vamos una por una y vamos entendiendo por eso yo opté por mirar este tema de la configuración antes de porque así vamos a entender un poco cómo es que funciona el programa cuál es el funcionamiento interno mientras que si entramos de entrada pues hay la verdad es que montar un edificio o una casa en Cipeca es supremamente sencillo no tiene gran misterio de eso cuando lo veamos pues todos lo vamos a entender muy 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 fácil la verdad es un tema que se entiende muy fácil pero lo más importante considero yo es entender como les dije el funcionamiento qué es lo que hace el software y mire todas las cantidades de cosas que evalúa el software para que al final al momento de traducir el diseño en planos él ya tenga todos estos criterios y le diga ah bueno a usted me escogió esta opción entonces hagámoslo así usted me escogió esta opción hagámoslo así ventajas que queda muy completo si yo le digo al cipcad que me diseñe una escalera me saca una cantidad de detalles absolutamente impresionante que es muy bueno la desventaja es que toca mirar al principio cómo me configuras porque si no me puede sacar detalles de los cuales yo digo no yo no lo quería así pero entonces le toca configurarlos y eso es lo que estamos haciendo entonces si alguien tiene alguna duda alguna antes de cerrar ya no quiero abusar del tiempo de ustedes ya estamos haciendo pues una horita y más que justo entonces alguien que tenga alguna duda inquietud si no pues entonces podemos dejar así por el momento pregunta Víctor es correcto que si puede generar todos los tratamientos de columnas en el mismo nivel es pregunta o es o es afirmación Víctor lo que me estás comentando porque eso depende de la configuración que le dimos esta es el tema de ah pregunta a ver de que depende de que depende mucho en si pecar la zona de la zona de traslapo depende de la pues si le dimos la opción de que la longitud de la barra era máxima por ejemplo tres metros pues obviamente si pecar se va a ver embalado y le va a tocar hacer demasiados traslapos en zonas de pronto no pero que hacemos nosotros en ese caso lo que podemos hacer es ponerle mayor diámetro él va a alternar el tema el tema de una barra digamos un tendido de barra en una zona de traslapo y otra en otra es lo que lo que se busca no conozco la opción directamente en si pecar de decirle que lo trabaje en diferentes niveles no la he visto es muy posible que esté pero no la he visto o sea de garantizar eso pero nosotros dentro de la configuración de los planos si podemos buscar en la configuración del dibujo podemos mirar la manera de que lo haga en caso tal de que no nos tocaría sacar el plano y editar ese cambio de barra cuando no tenemos la opción en si pecar de modificarle algo entonces sacamos los planos porque él no saca todos los despieses y después le decimos vamos a modificarle esto es lo que lo que tocaría hacer pregunta Jonathan al ver esos traslapos en el mismo nivel lo podemos modificar los planos después sí lo que le estaba comentando si pecar permite esa opción si pecar tiene la ventaja de que de que no es una caja negra digamos yo le puedo decir yo puedo plantear planos en si pecar incluso hasta 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 incumplir ciertas cosas él saca la advertencia y no le cumple pero yo le puedo decir no sáquelo y yo lo puedo modificar sin ningún inconveniente la idea es que para que todos nos queden traslapos superior dice o sea la idea es que para que no queden los traslapos en la barra superior sí 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 te entiendo la idea entonces en ese caso que se busca mayor longitud de barra pero como les digo depende de la zona donde esté diseñando si yo lo estoy haciendo en un pueblo donde tengo 6 metros pues me voy a ver embalado aunque generalmente en esos tipos de pueblos que son así lejanos no permiten construcciones tan altas entonces en ese sentido hay un poquito de garantía sí entonces ese tema de los traslapos toca tratar de configurarlo aquí lo más posible pero también a la hora de los planos si nos toca editarlo pues pues nos tocó editarlo no sé si hay alguna pregunta dice ah bueno que la norma valide ese proceso pues la norma en general hace toda la exigencia más es en la longitud y hace énfasis en la ubicación de cierta manera pero pero eso es un tema más constructivo y más de diseño como tal más que de requerimiento mínimo de norma no no es que la norma te exija propiamente que tiene que ser así o así es más un tema de desempeño que uno como diseñador dice bueno yo quisiera que trabajara así o así hay forma de tomar toda la columna confinada sí claro que sí de hecho en la opción que vimos ahorita yo puedo decirle ah bueno no o sea que sea todos todos los estribos en zona confinada como tal no él permite solamente que sea la zona confinada que hayan zonas confinadas pero pero si yo tengo por ejemplo en zona sísmica alta en zona sísmica alta lo más seguro te va a tirar esa opción ahora bien quiero hacer una claridad con ese tema de la columna confinada completa en el capítulo C21 creo que es el C21 5 si no estoy mal aparece la opción aparece la digamos la fórmula a evaluar con los requisitos para la disposición de estribos aparecen dos fórmulas dos fórmulas y aparece en caso tal de que no se de que no se aplique de de que se de que cuente con una opción es más vamos a buscar si ustedes regalan dos minutos para el que quiera que lo miremos normativa vamos a mirarlo aquí rápidamente está en el en el C C21 vamos a ver si la encuentro rápidamente para no quitarle mucho tiempo ahí será es la que estamos mirando no recuerdo bien dónde está esa opción yo para la para la próxima las tengo para que lo aclaremos para no quitarles mucho tiempo pero si PECAL si PECAL en ese sentido evalúa todas las fórmulas habidas ahí o sea todo lo que está pero otro software que evalúan ese punto lo hacen simplemente la excepción lo cual no está mal porque aquí aquí lo dice en caso tal de que la norma de que el edificio cumpla esto hágalo así y evites el cálculo de las otras dos fórmulas si PECAL omite esa línea práctica y evalúa todo entonces muchas veces te va a dar el confinamiento completo tal como lo pide Álvaro acá son muchas las veces que va a pasar dice J. Gamba por ejemplo en una hora es difícil construir una columna que tenga cero de pulgada con la longitud de seis metros se debe pensar y proyectar como si fuéramos a construir nosotros mismos totalmente tiene toda la razón de eso se trata siempre la mejor la mejor manera de uno digamos proyectar algo es ponerse en el lugar del que lo va a hacer es absolutamente de acuerdo entonces le tengo la tarea es de mirar cuál es el apartado del que estamos hablando en la norma y lo ponemos en la próxima listo alguna otra pregunta o o quedamos listos entonces para la próxima bueno no hay más preguntas parece quedamos listos entonces les agradezco mucho estos ratitos de verdad yo los disfruto mucho y se me va ya van a ser las ocho ni sentí yo la clase la verdad se me fue volando se me va volando y antes quisiera uno es seguir y seguir entonces vamos mirando vamos mirando entonces en la que viene seguimos entonces con la interpretación de las de las configuraciones y ya luego para que vamos montando un edificio hacemos taller si montamos edificios y ahí nos vamos listo entonces así quedamos voy a hablar entonces con 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 Javier para crear el grupito en whatsapp que podemos compartir cosas si hay alguna duda si alguien está por ejemplo trabajando en Cipe que esté montando algo y tenga alguna duda o que esté curiosiando ya este tipo de configuraciones y quiera preguntar algo para que hagamos entonces el grupo les deseo una muy feliz noche de verdad que descansen bastante esta hora es un poco difícil pues por el tema laboral del día y estamos en contacto vamos a hacer para que nos conozcamos más compartamos más y bueno y podemos compartir voy a buscar también información de lo que le de de Cipe que pueda compartirles yo tengo alguna voy a buscar acá cuál le puedo compartir y bueno estamos entonces en contacto feliz noche que descansen bastante conozcamos más conozcamos más